Andrew, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando, Bob. ¿Para qué? Publicidad. ¿Qué publicidad? Piensa como empresario. ¿Qué? Este es un auto emblemático de una película. ¿Qué crees que voy a hacer? No lo sé. ¿Llevarlo a un desfile? Piensa otra vez. ¿Ponerlo en otra película? No, sigue adivinando. Ni idea, no lo sé. ¿Llevarlo a una exhibición? Acertaste. Voy a llevarlo a una exhibición. Todo el mundo va a ver este auto. Todos lo van a mirar. Repartimos tarjetas y les contamos lo que hacemos acá. Va a ser como un imán para los clientes. Bien, creo que... No es una mala idea. Busca un trapo y empieza a limpiar. No, no, no. Vamos a dar una vuelta. Ok. No, espera. Mejor manejo yo. Sí, está bien. Entra y maneja. Yo manejo. Espera un minuto. ¿Dónde está el volante? Bob, no toques eso. Uno, nueve. Vamos en camino. ¿Te pagan para llevarlo a la exhibición? Me van a pagar, Bob. Hay películas nuevas y este auto va a ser un éxito. Algo no anda bien. Oh, no. ¿Qué es? Algo no está bien. Malas noticias. Vamos, amigo. Vamos. De veras se rompió. ¿Qué crees? ¿Qué le pasa? Es algún problema con el sensor. Creo... que hay algo que no detecta. ¿Qué tal esa idea? Yo luzco mejor. Hay una gasolinera más adelante. Iré caminando a buscar ayuda. Si paga alguien y quiere comprarlo, ¿por cuánto se lo vendo? Maldición. Espero no cruzarme con nadie. Sería embarazoso. Bob, tienes que volver al gimnasio. Bueno, ya está bien. Basta de empujar. El remolque fue bastante costoso, pero ya estamos en el taller. Quería instalarle un compresor de verdad al Mad Max, pero en el taller hay mucho trabajo y eso es trabajo de verdad. Diles que dejen lo que están haciendo, que esto sea la prioridad número uno. Es que no quiero dejar de ganar plata con lo que estamos haciendo. Y ahora que el auto no funciona, el compresor es lo último que me importa. ¿Qué pasó? ¿Por qué está caminando? Se rompió, viejo, no lo sé, algo del combustible. ¿Qué tanto se rompió lo que se rompió? No es para tanto. Es que acabo de prometerlo para un festival por cinco mil. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde reservaste? Pensaba llevarlo a Aero y Pensilvania. Dijiste que pensara cómo aprovecharlo, rentándolo o algo y... Es increíble, eso es muy bueno. Sí, pero... ¿Cinco mil dólares? Bien, ¿quieres que llame al tipo para cancelar? No. ¿Seguro? No, 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 no. ¿Seguro? Muy seguro. Claro que sí. Puedes cancelar si hace cuatro horas que la exhibición debería haber empezado y aún no llegamos. Entonces sí llamas para cancelar. Lo tendré en cuenta, señor Hollywood. Sí. Lo tendré en cuenta.